muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con The Ascent parece que terminamos lo de extracción informativa pero parece que a su vez no se ha terminado así que vamos a vamos a darle cañita vale creo que ahora mismo tengo un buen nivel podemos ir sobradillos a la siguiente zona creo o espero no estoy seguro a ver cómo se comportan los enemigos esta zona es muy tranquila estoy buscando un arma estoy buscando un arma que revienta pero no me sale tío no me sale a ver si descubrimos una zona nueva y puedo comprarla porque también tengo mucho aquí hay una emboscada como siempre aquí siempre siempre se repite lo mismo y en la misma zona las mismas armas sirve para venderse venga vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí porque así porque así se ha ganado un poquito de experiencia y esto tío cada vez que paso por aquí me repite el mismo tutorial tío no lo entiendo tío eso está fatal eso está fatal venga vámonos cuánto nos queda 630 vale esta zona hay nada esta zona también tranquilita tranquilita en el sentido de aquí hay un bounty lo reventamos cada vez que veis un bounty de esos reventarlo tío porque últimamente al nivel que tengo ya me está dando componentes para mejorar las armas es decir me está dando fondos para mejorar las armas así que perfecto eso explota siempre las mismas emboscadas en los mismos sitios ya esto lo estaréis viendo en vídeos anteriores pero bueno está bien por lo menos vas looteando o vas ganando experiencia aquí hay un equipamiento voy a cogerlo porque aunque sea para venderse me vale hostia como me he comido eso seguimos para abajo quiero ganar experiencia y a su vez quiero ir a piñón adelante si yo creo que esto está más que controlado ahí más adelante eh no venga empieza seguimos por aquí abajo vamos a eliminar a estos ya creo que tengo vale que nos matemos inocentes tío porque si no nos mandará la misión lo más probable al garete vale un casco táctico por aquí cerca hice una misión el otro día de secundaria porque necesitaba subir un poquito los niveles que era de plantar de una plantación pues juraría que era por aquí cerca lo mismo no me estoy confundiendo como se parecen mucho se parecen mucho los caminos tío pero si juraría que he estado por aquí ahora mismo ahora mismo son niveles bajo ya está bien vale 106 vamos a llegar ya juraría tío que era por aquí detrás no lo es me parecen mucho todos los caminos tío y no realmente no yo juraría que ya he estado por aquí en alguna misión secundaria tío pero no lo recuerdo hay un noven hay un noven es aquí no pero voy a hacer limpieza voy a ganar un poquito de experiencia me viene bien ué jajaja venga para adelante vamos a hablar con ay ¿dónde está esto tío? sí aquí ya hemos estado tío en otra misión carajo hablando con los no ki esto con los no rego con los no gedo como carajo se llamen ya hemos estado aquí ya antes efectivamente hablando con el hippie este claro que sí tío en una principal otra vez tú ¿qué quieres? ¿puní ahora? un momento ¿quién cojones es Icore? ¿quieren que te apropies de la cámara de datos del grupo Ascensio? no me dedico a explorar colega soy muy bueno pero ese IC me va a neurofreír antes de que pueda pasar la cava exterior del DRI ¿tienen su propia IGA? vaya bugazo ¿no? está bien notas escribiendo en el aire ¿no? creo que no eres consciente colega solo las multicorporacionales más grandes tienen su propia IGA ¿y me estás diciendo que tu estela está conectada a esta? déjame ver wow es un código precioso el software de IGA tiene una elegancia que los seres orgánicos solo podemos aspirar a conseguir un sueño pero sigo sin entender para qué me necesita su IGA podría abrir la cámara como si fuera una nuez pronto punto una nuez punto porque no deja de que se encargue esa y la implantación Icore tiene su propia IGA y aún así prefiere no llamar la atención está bien puedo colocarte pero siendo un trabajo corporativo no lo haré gratis la verdad tengo que reconocerte que tengo mucha curiosidad por saber qué está pasando aquí puede que valga la pena ayudar solo para enterarme quizá incluso pueda conectarme a esa IGA en algún momento vale dejemos ¿en qué me debes una? he vuelto a poner en funcionamiento mi placa de comunicaciones en su en tu estela por lo que estaremos en contacto mejor que te pongas en marcha colega mientras tanto voy a rastrear todo lo que pueda sobre Icore quiero saber más con qué estamos tratando vale por aquí hay cositas pero no quiero todavía mejorar tío precio fondos ya esta la tengo la tengo full creo creo que se me quedan como full por eso no me deja mejorar más superior E77 no tío estoy buscando una enforcer una enforcer estas dos creo que están al máximo o casi al máximo ¿no? escopeta antidisturbios la tengo ya mejorada creo tío en algunos me pone fondo fondo 9 dependiendo del tipo de arma vale vale no voy a gastar nada no voy a gastar nada ahora mismo tío mira nada pen torreta automática tío qué bueno esto qué bueno esto tío voy a poner la torreta automática armadura prótesis ¿esto qué es? despliega un monobot ligero centrado en el combate cuerpo a cuerpo vale despliega varias a las nuevas explosivas vale ¿y dónde estaba tío? ¿dónde estaba el que he comprado ahora tío? no me sale el que he comprado ahora ¿por qué tío? no me sale what the fuck what the fuck qué tontería que me haya hecho meterme por aquí ah en verdad no puedo meterme por ahí cojones porque está eso está eso rompido vale vamos a ver dónde 1.400 y pico tío está súper lejos tío vamos a ir andando porque así llegamos al nivel 17 de la siguiente pelea además que yo creo que el distrito de almacenamiento de datos todavía no lo hemos descubierto aunque voy a intentarlo aquí con la voy a intentarlo con la no sé si por cumulo 13 voy a intentar irme a otra zona a ver si otra zona es un poquito más cerca la verdad que estructurar las zonas aquí en el juego están siendo bastante están siendo bastante complicados esto es como una pantalla de carga pero lo hacen más liviano que no está nada mal pero bueno no sirve de mucho una pantalla de carga sin más vale mira ha cogido un tren turista los trofeos tío de este juego son un poco pestiños creo que podríamos conseguir los 1000 G creo que tranquilamente podríamos conseguir los 1000 G otra vez se me buguea el arma tío se buguea el arma tío cuando le da la gana me pasó igual el otro día me pasó igual el otro día ¿os acordáis? en el otro vídeo ahora ya entro en el menú y salgo y se me quita tengo muchísimo dinero tío necesito necesito encontrar la enforcer ya tío necesito encontrar la enforcer ya es el arma creo que es lo que he estado leyendo por ahí creo que es la que más revienta lo que pasa es que todavía a la altura de historia que estoy no me la han dado pero es ahora mismo la que más revienta vale 700 y pico bueno algo de distancia hemos ganado vale es la primera vez que entramos ahí aquí no es puede abrirte la puerta frontal sin problema pero el sistema de seguridad es malioso y los nervios de Carla no vale aquí no hemos entrado aquí no vale descubierta está claro vale tengo miedo tío tengo miedo tengo miedo raro es que todavía no haya ninguno por aquí dando ya la vara o en cuanto activemos el sistema ahí está vale aquí sí va a estar el arma este creo yo aquí sí va a estar el enforcer aquí sí va a estar el enforcer creo yo vámonos lo bueno que tengo ese god que revienta y aquí son bastante duros dime que es la enforcer tío no tío la superior quiero la enforcer loco vale aquí hay arañitas necesito la enforcer esa eh tío la voy a poner todocha para reventar atención me sale alta prioridad de Kira cuando la gente la presente en el ascendente mucho me muero tío vale no si me voy a morir al final con la tontería saca el bot ya vale es lo de aquí arriba sí todo controlado necesitamos vida ahora pero todo controlado por ahora what the fuck estoy jodido tío estoy ahora jodidillo vale esa rota la de allí no lo sé vale voy para allá las torretas estas revientan eh tío las torretas revientan compadre y aquí se va a liar tío esta gente tiene que tener unos niveles que flipa esta gente tiene que tener unos niveles que flipa chaval mua chaval no sé qué roto no sé qué roto pero no sé qué roto pero lo he reventado ahí vale es arriba vale eso me la cargo ya ahora no ya sé lo que tengo que hacer tío si dejo mucho tiempo pulsado La dispersión de las armas La dispersión de las balas No le da lo suficiente Así que tengo que ir levantando el gatillo Dime que hay un poquito de cura aquí, tío Vale, no hay mucha cura Pero bueno, esto sí Esto sí puede soltar algo Perfecto, está arriba de vida Vamos a entrar Entra en la cámara de datos De la operación de GA Tengo el bot operativo Aquí viene otro bot, ¿no? Bien hecho, contendiente Ahora apropiate de la cámara Conecta la IGA a la cámara Nuestra IGA, ahora el resto No, ahora se va a liar, tío Ahora se va a liar Madrina Tengo que mejorar eso, tío Para que se pueda hackear Ahora van a empezar a aparecer Bosh ahí como un animal Ya os lo digo yo Enlace directo Vinculando la IGA Verificado ¿Cuánta energía es? Inición de impropiación de Estela Y ahora viene ya Vale Me mido a ser tu posición Está claro, tío Sí, yo creo que más o menos Más o menos lo tenemos controlado Por ahora ¿Qué haces? Vaya salta Me ha pegado, chaval El nota Creo que me ha venido Un número Determinado de enemigos, ¿no? La banda sonora es brutal, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Vale Ese sí es el arma Ese sí es el enforcer Y no lo suelta, tío Me cago en mi vida Aquí lo mismo Si lo sueltan ya, ¿eh? Ese sí es el enforcer, tío Dime que la sueltas, tío No la estás soltando, tío Qué pena, tío Están soltando la carbón Pero no están soltando el enforcer, tío No están soltando el enforcer, tío No No sueltan el enforcer, loco Vale Tengo el boss para las dos últimas oleadas Ahí está ya Vale De nivel 30 segundos Voy a aguantarlo Por si en la última oleada Viniera alguien tocho No lo voy a tirar ya No me fío Este sí es Agente EBR Este sí es Este sí es El arma Que ahora lo voy a mejorar Del tirón en cuanto pueda Ese sí es ese arma, tío Te le dirige Te le dirige los Los balas Las balas Mira, ¿veis? ¿Veis como Este te le dirige? Ahora la voy a mejorar Ahora en cuanto salga de aquí La voy a mejorar Es lo primero que voy a hacer Excelente Ahora la cámara nos pertenece Esto no nos dará acceso A todos los registros Ahora carga el paquete de datos De los de SYNC Y de CORE Vale, otra oleada Otra oleada Accediendo al paquete de datos Va a ser enorme Colega Incluso comprimido Tu historia no tiene suficiente Ancho de banda Para permitir la transferencia remota Configurar el acceso A través del centro de operaciones De la red Mientras se compila Del paquete Aunque obviéramos Tu ayuda No es Debería de ser consciente De que estamos Monetarizando Todas tus acciones No intentes nada raro Además se me ocurriría Tener ideas raras Con una forana Involucrada en el asunto Solo estamos ayudando A mi colega Bien Vale, nos vamos ya, ¿no? Sí Hay que mejorar Ahora la enforceré Del tirón ¿Esto se puede hacer algo, tío? Que va Vámonos Hay que volver Hay que ir de vuelta Para atrás Tengo que coger vida Tengo que coger vida Tengo que mejorar El personaje Vale, pero ahora creo que nos vamos Por otro lugar, ¿no? Sí, parece que ahora nos vamos Por otro sitio Ah, no, es aquí Interactuando con el cúmulo Core Espera mientras A través del R1 Para que tus amigos Y Core Puedan conectarse a Core Ya está, listo Tenemos acceso Ya puede descargar El no sé qué Misión completa Atracción informativa Esta vez sí Buah, 50.000 de experiencia Perfecto Casi la mitad De un nivel Vale, ¿y ahora qué hago? Los datos de las operaciones Tienen lagunas importantes Para nuestro IGA Ha conseguido hacer referencias Cruzadas con la información Que ya teníamos Y la que ha hallado Es muy interesante Nuestra junta Querrá discutirlo Antes de decir Que vamos a proceder Pero de momento Has superado tu prueba Un carga añadiente Te damos la bienvenida A nuestra división De apropiación de las propiedades Entiende que a partir de ahora Operarás en una liga Totalmente diferente Estás en una profesión De alto riego Pero es muy gratificante Y esperamos que tu rendimiento Sea En todo momento De lo más alto Hemos actualizado tu estela En tu nueva calificación Como agente de los EGC Disfruta de tu policía de seguro Pronto volverás a tener Noticias de nosotros Ok Bien establecido este canal Para desviar el vínculo De la IGA de la estela Para esa Afuera negreida Que no nos escuche Es un huevecito Que llevo trabajando un tiempo Eh, me están disparando ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿La voy a cargar ya? Eh, ahí hay algo Hay un cofre ahí Ah, no, no es un cofre Es un componente avanzado De mejora He puesto toda la compañía de batallas arriba Y nosotros en medio pensé Que debías saberlo Ya que tu culo está En la primera línea de batalla Hablamos luego Vale Otro trofeito Data DJ 4% solo de las personas La gente no está jugando Apenas, tío O por lo menos No le está enganchando El jueguecito, eh Porque solo un 4% de personas Es muy poca persona, eh Eh Ahora me tienen que mandar Ahora me tienen que mandar Ahora me tienen que mandar Alguna misión principal Si no, no es lógico Que yo me quede por aquí Dando vueltas No lo sé Voy a coger por aquí A ver si hubiera algo Que antes no he cogido Pero me tienen que saltar Me tienen que saltar ya eso, eh Me tiene que saltar Vale, hackeado eso Me tiene que saltar Me tiene que saltar Tiene una misión, loco O digo extranjero La tengo activa Y no me la marca, tío Voy a salirme para afuera A ver si fuera Yo me la marca No marca, tío Misiones ¿Por qué, loco? No lo entiendo, tío Vale Voy a poner ya A la gente BR No me está marcando No me está marcando la misión, tío Voy a tener que salir otra vez Y entrar No lo entiendo, tío Son muchos bugs Que te hacen desconectar Del juego, tío Te hacen que te salgas de la partida, tío Totalmente Te hacen que te salgas de la partida, tío Qué coraje No enlazas una primaria Con otra primaria Con otra primaria Eso está fatal, tío Eso está fatal Entiendo que la gente se canse un poco Porque el sistema de juego Bueno, a mí el sistema de juego Yo lo conocía y me gusta Pero tengo Tengo varios amigos que me han dicho Oye, el sistema de juego es difícil Porque con un gatillo te mueves Y con el otro disparas y tal Yo ya lo conocía Ahora sí ya nos lo van a decir Quiero decir que a gente Hemos estudiado la historia De las operaciones que nos han enviado Y hay indicios De una especie de acuerdo Con el transporte interéctal Entre el grupo Ascencio Y el vacío Voy a seguir avanzando, ¿vale? De mientras para A ver si mejoro ya el arma Vale, ya Vale, ya Ya por fin ha fijado el destino Que encima era para allá, tío Donde estábamos Me cago en mi vida Ya que estoy aquí Voy a venir aquí Voy a mejorar Voy a mejorar las cosas Que pueda mejorar Mira, veis como Este arma revienta Va al enemigo Aunque yo no Dispare a él Y está relativamente cerca Claro Así que voy a mejorarla Que la necesito mejorar Y lo dejamos por aquí Creo que puede ser Por aquí detrás, ¿no? No sé si es por abajo O en la siguiente de arriba No recuerdo Aquí, Weapon Weapon Que realmente es el arma Pero bueno Lo mismo puedo comprarla Lo mismo puedo comprarla Eh... Vamos a ver ¿Dónde está el... El agente, tío? ¿El puño? No es el puño, tío No me aparece aquí Para comprarla Pero bueno Aquí tengo Al nota para mejorarla Y la voy a mejorar Todo lo que pueda Al máximo Armas Que no es terror, tío Es agente BR Voy a mejorarla A muerte Versión 2 Versión 3 Versión Precio 5, tío Y fondos 3 Está bien, tío Está bien Voy a... Debería de mejorar Algunas Que sea así En plan Por si en algún momento Me hace falta Otra cosa Vale Voy a llegar a la zona Voy a dejar la zona Preparada Pero lo voy a dejar Pero lo voy a dejar Por aquí Se llama Realmente esta arma Bueno, realmente En inglés se llama Enforcer EBR Que parece que en español Se llama Agente EBR Y mejorada Hace mucha pupa Hace mucha pupa Vale Voy a tener que bajar De nuevo por el ascensor Para la otra zona Podría haber mejorado También el personaje Porque tengo habilidades Esperando Para... Para mejorarlo Pero bueno Vamos a estrenar el arma Ahora mismo tiene poco daño Ah, pero bueno Es que ese era Ese era un especial Vale Se me va a abrir la zona ya Ojo que si hace pupa, eh Y lo bueno es Que aún sin verlos Puedo disparar Y el arma le va Eso es bueno y malo Porque si tengo que cambiar Luego de arma Esto no me va a ayudar mucho Vale, es por aquí Vale, voy a bajar La arqueología Música de ascensor ¿Sabe? En plan Es horroroso, eh, tío Porque Al final lo han hecho bien Hay cosas Hay muchas cosas Que ha hecho bien el juego Y alguna que otra Que bueno Que en fin Para mí Para mí hay muchos bugs De no haberse probado el juego Es decir, de no haberse lo entregado a Oye A tres youtubers O tres streamers españoles Tres streamers de cada país En plan Oye, probad el jueguecillo, tío A ver qué os parece Y darme vuestro feedback gratis No hace falta que O gratis, tío O joder Sí, gratis Hay gente que lo haría gratis Coño Yo lo hubiera Yo lo hubiera hecho en plan gratis Pero no por nada, tío Sino porque Porque al final ellos que te digan Oye, pues mira Toma Tienes Cinco días Cinco días de exclusividad Antes en YouTube Del contenido, ¿vale? Pues ya está, tío Cinco días antes de exclusividad O diez días antes de exclusividad El contenido está subido La gente puede verlo Wow, mucho nivel aquí Y por lo menos tiene la gente Alguien que te está dando feedback De De si el juego está bien O si le falla algo Y para mí le falla algo, tío Para mí hay cositas que Que se podrían mejorar Con un poquito de testers Como lo de Lo de Lo de la traducción Sin más, ¿eh? Lo de la traducción Que parece una gilipollez Pues no es tan gilipollez, tío Hay un nota bugueado Venga, vámonos Aquí ya también he estado Por aquí en alguna que otra misión Creo Aquí los niveles Están ya bastante Tochitos Aquí hay un hippie Hay un bounty Ahí está Vamos a dejar Vamos a dejar la zona Encousada Aquí hay Hay gente ahí dentro, tío Yo ahí dentro No he entrado todavía Pero me da miedo Hay mucha gente por ahí Aquí sigue habiendo gente También del nivel 20 Por lo menos, ¿no? Ah, pues no Es que es muy raro Porque hay zonas Que de repente Te aparecen Notas de nivel 20 Y de repente Desaparecen Y hay algo Aquí podríamos entrar Y sé que hay algo dentro Es muy bueno Porque si no tienes aim Si no tienes aim Este arma te ayuda Te ayuda muchísimo Este arma te ayuda muchísimo Ahí abajo hay algo Tengo que entrar En la zona de ahí, tío Tengo que entrar En la zona de ahí Aquí no va a haber Aquí no va a haber Una zona para mejorar Sí, pero ahí abajo Voy a ver si he conseguido Los componentes suficientes No voy a poder, tío Bueno, podría entrar, ¿eh? Podría entrar Ya estoy cerquita ¿Cuánto estoy? A 24 metros Sí, entro Voy a charlar A ver si me deja entrar Vale, ahora de repente Me cambia el sitio Ok Vale, aquí sí Aquí sí tengo ya acceso A A lo de arreglar el arma Creo, tío Ah, vale Está rápida, creo No va a ser muy chunga, ¿no? Vale, vamos a Vamos, digamos Como a hackear Todas las pantallas y tal Y ya está Alteración de la ruta Del dirigible De publicidad B-52 Hostia, chaval Lo he reventado Lo he reventado Bueno, misión completada, ¿no? Utiliza la entrada trasera De la sala capular Del onyce Vale Venga, voy a hacerla Que yo creo que Me va a dar tiempo Me sale un vídeo Me va a salir un vídeo Quizás de una hora Más o menos como Como la mayoría de vídeos Que yo subo Hasta aquí ya siempre Tienen cosas Dinerito o algo, ¿vale? Aquí tengo ya Componente para mejorar El arma Y aquí va a haber bronca En breve Vale, aquí hay muchos Componentes y cosas Yo iría entrando De hecho, yo voy a entrar En todas Barredora Estamos dispuestos A pagar una tarifa premium Por ese cargamento En consonancia Con nuestro anterior acuerdo ¿Es posible acordarlo? Podemos acordar cualquier cosa Pero dudo que tengáis Los unicredit o suficiente Como para pagar La tarifa premium Tenemos acceso A un fondo Para emergencias Demuéstreme Que esos fondos existen Y haré alguna llamada El ponente Que los tendrá Antes de que termine El próximo ciclo Necesitamos Esos isotopos He dicho Que me des pruebas No promesas Hemos acabado Muy bien Te voy a dar yo Ahora unas pruebas Te voy a dar unas pruebas Buenas ahora yo Ahí compañero Que te voy a poner tibio Te voy a poner ¿Esto qué es? Te voy a poner tibio Ahora yo Aquí hay algo para comprar Pero venga va No voy a Voy a comprar No voy a Podría romperlo Pero no voy a Hacer mucho ruido Por aquí ¿Dónde está? Aquí está la prueba Hombre La Desplegando de codificación Del de raid Descargando coordenadas Vale Que curioso Se encuentra actualmente Dentro del club Dream World Vale Nos tenemos que ir para allá ¿No? Entonces ¿No? Tenemos que ir al club Vámonos Nos vamos al club A liar la parda Y allí Que es la zona Que os he dicho antes Que yo no he entrado Pero que me daba miedo Entrar Pues bueno Pues vamos a tener Definitivamente Quiero yo que entrar Allí a liar la parda Me vendría genial Cruzarme Con alguna tienda Que no me voy a encontrar ¿Verdad? Bueno aquí con el camarero Si me encuentro Que le voy a dar Todas las cositas Que he cogido Tengo mucho dinero Ahí lo lleváis Tiene bastante nivel Tengo que mejorar el arma En cuanto pueda Tengo que mejorar el arma En cuanto pueda No entiendo por qué Se ha tirado automáticamente Sola la salud ahí Me ha asustado Perdón Me ha asustado Perdón Que estén Ahora Sin verse En plan Me da igual Porque las balas Les van automáticamente Así que Ok eso Vale Se muere Hay que liarla aquí Aquí nivel Vale Pacificadora ¿Me muero? No, no me muero ¿Qué es eso tío? ¿Qué es ese arma loco? ¿Qué es eso tío? Culecromados Buah chaval Eso tiene pinta De que Fija el objetivo Y lo revienta Vale Aquí se va a liar Ya no mueren Ni con la explosión Vale Trianas Muchas tirianas Que a mí las trianas Me dan igual Tío Vale Estamos ya al lado Para ahí hay un bounty Que lo voy a Coger Pero ya Mucha triana tío Y la triana Está muy bien tío Pero que no quiero más Tacking triana Loco Ve dándome Agentes Mejorados tío Solo triana tío Que a ver Que triana es un buen arma Antes de que llegue Antes de que llegue La gente BR Triana Para mí es Es una de las mejorcitas armas Si las vais mejorando Vale En este club Yo ya he estado Para hacer una misión secundaria Pero no me dejaba Tío Me daba un bugazo Que flipa Tío Porque no me reconocía No me estaba reconociendo La entrada Lo que cada vez pienso más Que es que hay que terminar Ciertas misiones principales Aunque puedes aceptar Misiones secundarias Pero puedes aceptarla Pero no puedes terminarla Porque no se habilitan En ciertas Ciertas zonas Y en este caso Yo llegaba aquí Al club Dingwo Pero luego no me reconocía La entrada No podía entregar Las cosas A la persona Eh... Eh... Ojo Que muero, eh Necesito vida Tío Deja de darme porquerías Y dame vida Necesito vida El loco ¿Qué es atrás, tío? ¿Hay gente aquí? Voy a romper esto A ver si me dieran vida Vale Voy a tirar aquí Esto de la vida Me voy a recuperar Y sigo al club Aquí ahora también Se lió otra vez No Estoy tonto, tío Se me ha buggeado esto No me jodas What the fuck Se me ha buggeado, tío No me jodas Tío Fucking fuego, hermano Se me ha buggeado, tío ¡Qué farso! ¿Por qué pasan estas cosas, loco? ¿Cómo os cargáis un puto juego Que es maravilloso, tío? No lo entiendo No lo entiendo, tío No me lo explico No tiene explicación alguna, tío Sabía que en el momento Que me había subido ahí Sabía que ya estaba buggeado, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo Son cosas que Es que a los 10 minutos del juego, tío Ya había bug, tío Ya había cosas que tú decías Esto está mal, joder Ya no sé ni dónde estoy Ni dónde tengo que ir otra vez Venga, vamos para acá Otra vez repetí todo esto, tío Voy a tiro hecho Ah, con la leche, tío Venga, vamos al lío A ver si ahora no hay problema Y llegamos sin bugge Y sin nada, tío Vale, yo creo que esta parte ya por ahora Bastante controlada con este arma Ok Vale, es que la entrada del club está aquí, tío Y dentro tengo una misión secundaria activa Que es darle una mochila a no sé quién, ¿vale? Que la puedo terminar directamente ahora, tío Aquí se va a liar, tiene pinta Entendido, acaba de entrar ¿Me encaja con la descripción? Sí, yo me encargo Atención todo el mundo, el vacío Ni sepa Pagar una suma considerable por la cabeza del individuo Que acaba de cruzar la puerta No necesitamos que esté unido a nada más Venid a verme cuando lo tengáis Bu Vale, al lío Yo lo he liado del tirón Yo he empezado pegando tiros Que quien empieza Quien empieza dando Da dos veces Quien empieza dando Da dos veces Aquí muero Bueno, pero lo mismo no muero, ¿eh? Sí, sí, puede que muera Puede que muera salvajemente Están todos a uno, tío Y no termina de morir Muérete ya, loco Vale Ok, vámonos Limpieza Mira, aquí tengo Aquí tengo el pavo De la misión Tiene que ser aquí abajo a lo mejor, ¿no? No lo veo, tío Sé que está por aquí Sé que está por aquí Lo mismo ya lo he matado Ahora después la hago Aquí hay máquinas Pero están fuera, ¿no? No, no están fuera Venga, vamos para allá Voy a coger todo lo que pueda Que no me fíe ni un pelo Vamos para adentro Envió la ubicación actualizada Veo por él Intacto, si no te importa Nada de desintegraciones Destino fijado Vale, ¿me lo marcas o qué? Pero, ¿me lo marcas? Eh, no me lo está marcando, tío Otro bug, tío Otro bug, ¿loco? Joder, tío Como hay otro bug ya Como hay otro bug ya Te mueres ya, hermano Como hay otro bug ya Te mueres, hermano Por aquí hay cosas Que tienen que ser aquí Vale, abro A ver qué nos dan Transferencia vital Eso será un poder de asociación Frente a los enemigos O algo de eso raro Voy a abrir la taquilla Vale Aquí podría tranquilamente romper Aquí sí viene un boss, ¿no? ¿No? ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Que no te va a huir de mí Hasta el infinito y más allá Bien, vamos a buscarlo Se ha pirado Vale Vale Venga, pues nos vamos a ir al cosmódromo Y aquí sí lo vamos a dejar En el cosmódromo, creo yo Vamos a encontrar un tasio Aunque nos cueste dinerito Tenemos 120.000 o 100 y pico mil Hay una bajada de FPS guapa Dos horas más tarde Aquí hay una Aquí hay una misión, ¿no? No sé Ah, esta arma revienta, tío Lo he dicho Esta arma destroza Porque lo bueno es Para aquellos que no tengáis muy buena Os apunta solo Entonces Eso es muy bueno Vale, aquí ya Hostia La he cagado yo Aquí la he cagado yo Hacemos de block Vale Vale, ya creo que sí Está controlado todo Ya creo que sí Ha costado trabajito Pero ya Sí está todo controlado Ha costado trabajito Ha costado trabajito Ha costado trabajito Vale, ese tiene una Tengo que mejorar el arma, tío Definitivamente Tengo que mejorar el arma Definitivamente Me hace falta un poquito más de daño Y yo creo que ahora mismo Estaría el arma perfecta Necesito vida, tío Primero Voy a coger el cofre Para que no se me olvide Un casquito Vamos a cerrar la puerta Para que supuestamente No se pueda Escapar o aterrizar Se escapa Ah, pues no Pasé muy bien, eh Muy bonito, eh Lo que pasa es que Tiene muchos bugs Pero es precioso el juego, tío El juego es muy guapo Vale, tengo que abordar Para el resto de la nave Vamos a ver Rompos eso, tío Porque no hace falta Comprarlo Y aquí sí se va a liar, ¿no? Vale, ahora sí A ver si veo el boss Vale, aquí está Perfecto Esto está muertísimo Esto está muertísimo Más muerto que Mortín Más muerto que Mortín Con el tema de Del autoapuntado Vale, está ya uno ya Literal Te reviento Esto que es Urbana Vale, es como una habilidad Lo que acabo de coger Ahora mismo ¿What? No lo había visto, tío ¿Te imaginas que me hubiera Matado ahí al final La última? Vale, vamos a robarlo Ah, está ya el nota Adentro, era obvio Era obvio Te vienes vivo Conmigo, crack Pues hemos terminado Otra misión más Dos misión y media No siento las piernas Sea lo que sea que te pagan Te lo doblo Solo ayuda me a salir de aquí Peligro El fuego está a punto De alcanzar las válvulas De distribución De combustible De la nave Su fangile carne Se carnizará Cuando se curra Sugiro que actúes pronto Lo habrá sacado Lo habrá sacado, ¿no? Lo habrá dejado muerto dentro Joder ¿No has conseguido los datos? Sí, sí lo hemos conseguido ¿Qué coño sois? ¿Qué queréis? Los envío aquí disto Con el grupo Ascensio Habla ¿Por qué? Y yo que reciba a cambio ¿Qué tal no pasa Si uno tenía consciente En el vacío Esperando todas las opciones Posibles y probables De dolor Atrévete Zorra forada Tengo suficientes De reis ilegales aquí Como para freír Cualquier cosa Eso ya lo veremos Dota era completada Mio tu capacidad de improvisación Parece que hay sapien Que se debían de la norma Por debajo de los estandartes Del resto de su especie Debemos largar Un grupo De unos 20 fulminantes De evasión Y se van directo Hacia nosotros Cargada de estimulantes Y deseando hacer puré Prefiero enfrentarme a ellos En otra ocasión Nos pondremos en contacto contigo En cuanto hayamos extraído Los datos que necesitamos De esta cosa ¿Vale? Pues otra misión Que está ok Segunda misión Ok Y ya va quedando poquito Tiene que ir quedando poquito Para la historia Misión completada Código extranjero Vale Otro logro Inusual La gente no está llegando aquí Tío La gente no está llegando Aquí en el juego Tío Y es un juego Muy guapo Que está gratis En el Evo Game Pass Eso porque la gente No Ay había ahí Bueno da igual La gente no está llegando Aquí tío A los jueguecitos Este ya le ha dado Vale Está todo full ya Y aquí atrás Hay un cofrecito Aquí atrás No tío ¿Dónde está? Sí ahí ¿What? ¿Cómo llego ahí? ¿Qué no tengo tío? Tengo que mejorar el de Rey 2 ese Que no sé cómo narices se hace Tío Tenemos novedad Venga a vernos al cúmulo 13 Vale ¿Puedo ir directamente? ¿Cómo voy al cúmulo 13 tío? ¿Es el nódulo? No lo sé exactamente Voy a bajar Voy a bajar Al nódulo Otra vez bajadita de FPS Guapa Voy a dejar al nódulo Y voy a dejarlo por aquí Así que nada Daros las gracias Muchas gracias a todos Que habéis visto el vídeo Nada Deciros que si no estáis suscritos Os animo siempre A que os suscribáis A que compartáis el contenido Para que el contenido Puede llegar a más personas Y que le deis a like Y que me comentéis Lo que os está pareciendo el juego Lo que os está pareciendo Los vídeos Si queréis algún pequeño cambio Cualquier cosita Los comentarios están abiertos Para que me digáis lo que queráis Así que nada Encuentro termine la pantalla de carga Si quiere terminar hoy Lo dejamos por aquí Y listo Ahí está Vale, vale Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!